Como todos sabemos. Hace unos días Tulipán y Adriana pues iniciaron una controversia y todo por un like que hizo Adriana la ex de Tío Lito con Pili. Lo que ha rebalsado el vaso es que Tulipán comentó que al parecer Tío Lito le ha escrito. Lo cual el día de ayer Adriana desmiente eso y le dice muchas cosas a Tulipán. Te lo perdiste. Aquí te lo dejamos. Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. Hasta el hombre ese que está agarrando seguidores por mí por estarme poniendo en sus publicaciones. Ay que esta señora y hasta todavía me dice usted es bien bonita señora. Se ve bien así. Pero esto que no sé que ya han visto esos videos de ese hombre que tiene barba. Miren agarró mi número de teléfono es muy inútil. Y saben que me ha puesto unos grandes mensajes. Según él yo me voy a rebajar en contestarle. Yo hasta el día de ahora le he regalado un montón de contenido a todo el mundo y yo no me molesto. Entonces Tik Tokers El Salvador bienvenidos. Aquí te voy a dar la primicia. Y ahorita no le he escrito a ella. Jamás. Jamás de los jamáses. Ni tiene el whatsapp de ella. Que nosotros en un live ¿verdad? Se recuerdan que el hito vino. Le dijimos a ella que se conectara porque le iban a tirar un león. Y ella dijo que me busque ella. Que me mande la solicitud. Ella. Ay como no me va a encontrar con una cuenta de cien mil. O sea. Hello. Hello. Dígame. Famosa no es por hacer algo bueno. Es famosa por enseñar los pellejitos igual que yo. Esta magia de burretirito. De verdad Kelly. Apaga o te los tira. Ya les dije. Es que la señora Tulipán se equivocó de página. Ella piensa. Eso es lo que yo dije. Verdad. Porque ella dijo ahora en la mañana que ella era una creadora de contenido. Si yo voy a empezar a contar como me ha puesto un hombre en los tríos que yo he hecho. Unos maridos que he tenido. Eso. Eso no es contenido. Discúlpeme. Hola hermanos. Moisés. Bienvenido al culto. Hoy es el culto del diablo. Lo siento pero. Está cabrón. Entonces. Señora. Bájese de su nube. Usted realmente. La gente la sigue porque se burla de usted. Igual que de mí. De mí se burlan pero yo no soy creída. Ni soy agrandada. Pero usted puta. Se tienen una espuma. Verdad. En sus sueños. Este es verdad. Jamás. Miren. Él la respeta porque verdad. La señora ya tiene sus años. Tiene que. Que respetar porque aparte es caballero y no va a hablar de ninguna mujer. Puta. Pero la señora. Sí es mía. Estela. Es mía. No se preocupe. La de Vice es mía. La señora anda volando alto. Puta. Solo porque la invitan a comer. A mí también me invitan a comer pupusas en el mercado y no soy creída. A mí también me ponen uñas y no soy creída. ¿Verdad? Lo único que es. Yo no soy lo que para andar contando todo lo que voy a hacer con un hombre. Ni de vos ni voy a maltratar a un hombre. Lo voy a humillar y después voy a dar ahí de rogona. De llorona. Está cabrón. A mí me invitan a comer. A mí me invitan a comer. Ya ven. Ahí le invitan a comer tío. Y tiene creída. Yo tengo un hijo de tío. Y no hay creída. O sea. Se creen gran cosa porque la llevan a comer. ¿Cómo que se llama? Saludos a ti. Saludos morena. Porque una michelada. Primera vez que tomaba michelada. Aquí va. Y con gomita. El hombre se le fue porque le burlió. Adiós. Dijo a la Tulia que usted habla de ella para tener más gente. La señora ya facturó a sus seguidores porque se ha dueñado de sus seguidores. Puta que feo caso adueñarme de la gente. Ni Nayib se ha dueñado de mí. Esta señora está volando. Esto vaya. No haya ni que hablar. Pero como ella quería quitarle los queens al Ricky. ¿Verdad? Los queens le quería quitar al Ricky. Que feo caso. Los queens. Está cabrón. Quitémosle los queens, bicha. Que nos va a subir de ese chocolate. ¿De qué me va a subir? El odio por él. San Francisco. Hola, Joseph. Saludos a San Francisco. Que feo caso. La señora habló de mí. Habló de mí. La maitra esa. La ex del maitro ese. Y ella no es maitra. Dice la hija que está más buena que nunca. Pura pasa tierna. Que mira. Como que es de esas pasitas. De las cajitas de pasitas. Cuando usted abre la pasita. ¿Verdad? Se ha fijado de esas pasitas. Todas arrugaditas. I love you, Natalia. I love you forever, Natalia. I love you forever, Natalia. Señora, no entiende. ¿Verdad? De que ella no es famosa. Ella lo que hace. Es ser la burla del país completo. Porque la gente la sigue para reírse de sus pendejadas. Hola, mamacita. Y se lo gana, ¿verdad? Se lo va a ganar porque ella aburre. Ya, aburre. Ya, señora, ya, puta. Señora, en serio, ya. Deje de andar armando tanto el show. Puta, deje de andar contando sus intimidades. Mire, no está fea. ¿Verdad? Con filtro nadie es feo. Porque es paja. Hasta la chingutrufia con filtros. Y mira, bonita. Pero usted no es famosa, Maitra. ¿Dónde queda esa señora? ¿Verdad? Puta que hacía pupusas. Eso es lo que yo critico. Empiezan bien humildes, pero bien dicen. Que el que humilde empieza, agrandado acaba. Y cuando ya no le den regalos. Porque, señora, ¿qué va a hacer ahora? Salir en un triquini. ¿Ya sabéis cuáles son los triquini, pa? Salir en un triquini modelando. O sea, está cabrón. Créanme que como mujer no es que la odie. No es que yo la... Puta, la vea de menos. Espérate. No es que yo la odie ni la critique. Pero, señora, para todo hay un lugar. Para todo hay un tiempo. Para todo hay un momento. Para todo, ¿verdad? No. Nada. O sea, discúlpeme. Yo sé que vive en las lomas altas de allá, ¿verdad? Yo ya les dije. Y es cierto. No hay llave. Es cierto que usted vive a la par del río y yo también. Pero no soy creída. No soy creída. No soy agrandada. Donde me vea, soy la misma Adriana. Yo no me la pico. Las pasitas, pues sí. Los triquini, ella los vende de Shane. Pero primero se los pone ella. Con tufo a la kuzuka. Hombre. Yo pensé que esta señora iba a salir de la salvadoreña vergonas. Vergonas. Que puta, iba a representar. Iba a llegar más lejos y siempre humilde. Pero eso es lo malo de que ustedes tienen la culpa. Ustedes tienen la culpa. ¿Verdad? Porque ustedes. Es que es verdad. Ustedes creen que no. Hola, madrecita linda. Ustedes creen que no se pone la ropa y saca. O sea, con los mismos trajes de baño. Puta, es que yo no sé ustedes. Les voy a dar. La señora modela los trajes de baño y así los vende. O sea. ¿O no? O no. Miren, yo no soy así. O sea, yo soy directa. Porque yo cuando algo no me cae bien, se lo digo. Aunque les caiga mal. Puta, pero yo no me voy a poner a modelar la ropa. Y si la pongo a modelar, puta, la lavo. Porque nadie sabe, ¿verdad? Entonces, yo soy bien delicada. Pero la señora ya llegó a un punto de desesperación. De desesperación. Tiene ese vergo de ropa, puta señora. Salga vendiendo su ropa. Montón de seguidora. Imagínense que está peleando seguidores. Tiene como 200 mil en la cuenta. Díganme, ¿cuántos se le conectan a ella? Yo tengo 5 mil y miren 400 personas y no soy creída. Ella tiene 200 mil y solo 500, 600 personas. Y los otros, ¿dónde están? De tanto seguidor que tiene, ¿dónde está el apoyo, pues? Me acuerdo que online dijiste que vendía un traje, pero que lo lavabas. Así que sí, es cierto. Yo sí lavo la ropa. La gente sabe que yo hasta con su habitel, ¿ves? Su habitel. Mi ropa es premium. Primero la lavo y si me la pongo, después la vuelvo a lavar. Pero, hombre, ¿usted cree que le va a quitar la etiqueta de Shane? Dice que no enseña la ropa porque hay una que le copella la venta. ¿Y quién no vende Shane? Yo no hago batallas. Yo no quiero regalos. ¿Y quién no vende Shane en El Salvador? Dejen de pelear. ¿Quién no vende Shane? Vergo de mujeres. Niño. Yo tengo chuchos y no me las pico y les doy pedigrí. ¿Verdad? Y a mí me cuesta el pedigrí. Esta gente va. Yo no me las pico. Jamás. Jamás me las he picado. Amiga, ¿por qué andas tan molesta? No ando molesta que la maestra anda hablando tanta mierda de mí. Dice ella que tiene pitbull. Pues sí, pitbull. Yo tengo una pitbull. Allá está la chucha tirada de pitbull porque me apurro la puta. Allá está. La regalo. Al que la quiera. Mezclada. Es que la gente es enferma, ¿va? Y no pone los pies en la tierra. Está bien que viviera allá, puta, en Europa. En Estados Unidos. No, pero puta, ¿cómo desangran a la pobre gente? No, no, de ella no. De mierda por hablar. Solo por hablar. Dice que ella es una gran creadora de contenido. Yo mejor voy a ir a abrir mi OnlyFans y ahí que me pague el que me quiera ver. Hasta recargas pide la pasita, imagínense. Ay, no. Se te va encima la Kelly. Es que no se tiene que meter, Sonia, porque yo a Kelly no la he mencionado aquí. La señora se molestó porque el hombre hizo una batalla conmigo. Obvio, acá les voy a aclarar algo. Acá hay muchas que yo les decía, yo no quiero hacer batalla con él. O no se los dije. No se los dije, yo no quiero hacer batalla con él. Cállate vos. Se los dije. Porque al final, vieron, salió hablando la señora. Yo les dije, señora, se va a encabronar si me ve. Ve, haciendo batalla con él. Entonces, dicho y hecho. Yo por eso, puta, todavía lo repensé. Lo repensé en hacer batalla. No, pero usted, hace la de, hace la de. Y miren ahora, la maestra ya anda de celosa, tóxica. Entonces, mariposa. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Verdad? Todas están de testigo que yo les decía esa noche. No quiero hacer batalla. Hola, buenas noches, Caro. Buenas noches a todos. Buenas noches, Adri. Sorprendida. Sorprendida con esa nueva adquisición. Horrible. Yo estoy, estoy tan admirada que la señora ya anda delirando. Anda diciendo, porque ahí está el video en TikTok en El Salvador. Porque TikTok en El Salvador vio eso. Y TikTok en El Salvador no es chambroso. No informa nada más. Donde dice que la Senkelito le ha mandado textos, textos, textos. Y yo me quedo pensando, si es la verdad. Y digo, ¿cómo voy a desconfiar de Elito si yo sé que Elito no es capaz de eso? Pues yo lo conozco. Es que la gente se equivoca. Dicen que yo lo peleo. Yo soy chera de él. Yo soy amiga de él. Entonces, pero es que a mí me admira eso. No, en ningún punto, de principio a fin, vamos a creer eso, ¿verdad? No. Violito tiene buenos gustos. La señora lo hace para darle celos al marido para que regrese. No, señora. No la va a llevar toda la usa. Jamás. Eso sería armar como una controversia con el esposo de esa señora. O sea, sería un problema. Pero lo ve. Donde a ti, Olito, no tiene que ver absolutamente nada porque doy fe de que él jamás le ha escrito, pero ni dos letras a esa señora. Nada. Nada. No, no, bendita. Ya no es la última Coca-Cola. Es la última Vic-Cola, mi amor. La Coca-Cola es más cara. Es de marca. O sea, si empezamos a hacer comparaciones, la Vic-Cola cualquiera la compra. ¿O no? Una Cora vale. Ahora la Coca-Cola en la Tada vale tres Cora. No cualquiera tiene para comprar una Coca-Cola en la Tada. O sea, si Olito le dijo que tú le tenías algo de ella que le gustaba. De verdad, Mirna. Cuéntenos ese chambre. Cuéntenos ese chambre. Pero que lo cuenten y nos muestren las pruebas, ¿verdad? Ajá, porque a mí me gusta hablar con pruebas. Miren, si para hablar con pruebas, no cualquiera lo hace. Y yo soy una cabrona, ¿verdad? Que yo cuando hablo, hablo con pruebas. Ahí está que dice que Don Lito la está hostigando por WhatsApp. Así. La está hostigando. Digo, el hombre tranquilo y ella muriéndose. Sí, mi mamá, yo lo escuché, pero no pudo grabar. Adriana, amigo, desde este punto partamos. Sí. Tío Lito es una persona empresaria en este país. No va a tener tiempo de estar enamorando a Mundo y Rey Mundo, ¿verdad? No. Correcto. Los gustos de él son diferentes. Son... Como quiero decir algo, pero no quiero que se escuche tan mal. Pero vamos a dejar esta palabra. Los gustos de Tío Lito son exquisitos. Son diferentes. No es por discriminar. No, no. Pero les voy a decir algo. Pero cada hombre con su papá. Correcto. Vamos a decir algo. Ustedes como mujeres saben cuando... A ustedes no les gusta un hombre, no les gusta. No, aunque se los metan, no les gusta. ¿Verdad? O sea, pero el señor ya tiene, por decírselo así, por respeto, por ser padre de mi hijo, yo lo digo, yo conozco a Lito. Y nadie me va a venir a dar paz. O sea, yo... La gente dice, ay, ¿cómo lo vas a conocer? Señoras, lo conozco desde hace 16 años. Lito es un hombre muy delicado. Lito es un hombre que no va a andar con una mujer exhibicionista. Y Lisandro, ¿qué fue de quién? ¿Para Lisandro? No sé qué puta. En primer lugar, sí. No le gusta la mujer exhibicionista. Y en segundo, Adriana, a él le gusta una mujer trabajadora, emprendedora. Sí, Calderón, le voy a decir algo. Yo no soy chambrosa. Yo caigo mal, por decir la verdad. Porque si yo fuera chambrosa, empezar a contar chambres de que, de verdad, yo me invento. Así como la señora lo está haciendo. A la señora lo que anda peleando a sus seguidores. Señora, nadie le quiere a sus seguidores. La gente es libre. Estamos en un país libre, ¿verdad? Donde podemos seguir al que querramos. No sea dueña de la gente. Porque, ¿sabe algo? Está cayendo tan mal y tan bajo. Tan bajo. No, señora. A Lito no le gustan las mujeres lambisconas y piriches. Y lo voy a decir así porque me vale madre. Porque usted empezó, ¿verdad? Tirándome a mí de Maitraquín, Maitraya. Que mira, esa vieja que no sé qué. Está loca, señora. Nadie le va a comer a ese hombre tan codiciado. Nadie lo va a quitar. Con el dinero de Tirolito, dice. No, no, no solamente con una mujer joven, ¿verdad? Esa es una. Y no es por el dinero tampoco. Y no, discúlpenme. Pero una mujer. Ustedes como hombres, no sé cuántos hombres hay acá. Alburqueque México, bienvenido. Yo ya lo he dicho. ¿Cuántos hombres se van a sentir orgullosos de ver a su pareja en triquini modelándole al mundo? Pero ni una cipota, ni una cipota llega a la barbaridad. Y les voy a decir algo. Y discúlpenme acá, lo voy a hacer con el ejemplo. Cuando yo grabo un video, a mí me importa que salga mi rostro. Mi rostro. Yo no voy a venir a hacer un video. O sea, discúlpenme que haga esto. Discúlpenme que haga esto. ¿Qué estoy dando a demostrar ahí? Que se me vea, ¿verdad? Ustedes ya saben, ¿qué se me va a marcar? Porque para mostrar mi rostro, yo solamente acá. Pero ella lo hace con la intención de que la gente, los hombres vean. Enseñando su intimidad. Esa es una falta de respeto. Entonces, desde ese momento que ella hace esos videos, nos va a decir que no son intencionales. Claro que son intencionales. Fíjense bien. Qué mujer. O sea, ya ni sé ni qué decirle a esta maestra. Le gusta jugar. Se está ofreciendo. En serio. Llegan en light. Terminan en light. Después amanecen con los grandes cheles. Porque déjenme decirles que pasar más de ocho horas en el teléfono, le salen unos grandes cheles a usted en la mañana. Así, mira, está pegado en los ojos, ¿ve? Así le salen los ojos a ustedes, ¿ve? A esa señora, así, ¿ve? Entonces, después andan pidiendo para lentes. Después andan pidiendo para recargas. Entonces. Adriana, Adriana. Estamos hablando. Señora. Si usted se ve elegante en vestido, y se lo digo acá. Usted se ve hermosa en un vestido de gala. Porque lo sale modelando. ¿Dónde quedó esa tulipán que salía con los vestidos de boutique modelando, dando su feminidad? ¿Verdad? Como toda una dama. ¿Dónde quedó esa feminidad? Puta, cuando yo la miraba que andaba en la boutique, esos vestidos tan hermosos, elegantes, bien maquillada. ¿Dónde quedó esa señora? Que ahora necesita, para llamar la atención, hacer videos en trajes de baño de adolescentes. Disculpe. Que de verdad no nos representa. Porque en un primer plano, cuando ella empezó en su TikTok, sí representaba a aquella mujer salvadoreña luchadora, que puta, se levantaba a las cinco de la mañana a hacer su ventecita. Ahora, ¿qué nos representa? Que las salvadoreñas somos regaladas. Qué feo caso. Fama. Yo no como de la fama. La niatulia está mal por Pili. Miren, Maricas, le voy a decir algo. Cuando ustedes y una pareja no se pongan a divulgar todo lo que hacían. Porque han salido videos a la luz, donde está hablando hasta de tríos. O sea, eso es normal. Eso es normal. Hablar. Miren, bichas, fíjense que yo con mi marido, contratamos una bicha, pero que vieran que estábamos ahí. O sea, no. ¿En serio? Pues yo pienso que entre parejas tiene que haber privacidad. Y no divulgar. Entonces, que se dé a respetar. Que se dé su lugar. Que la gente la siga por lo que ella puede representar. Una emprendedora. Eso es ser empoderado. Salir adelante honradamente. Eso es ser empoderada. Es una mujer empoderada que dice, bueno, la cagué, me lavo la cara, y vamos para adelante a cambiar esto. Adriana dice lista 013, que si usted no ha probado hablar en privado con ella, dice. No, no. No tengo nada que hablar yo. Porque en primer lugar, cuando yo le mandé una, cuando yo le dije que se conectara conmigo, me dijo, sus palabras, dijo, ¿cómo no me va a encontrar si mi página es de 100.000 seguidores? Desde ahí se le ve que no es humilde. ¿En serio? Yo no necesito hacer eso. Ya a mí me mandan invitaciones, pero no. ¿Para qué voy a hacer yo una batalla? Perdón. ¿Para qué la voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer gastar, bicho? ¿Para qué voy a estar todo el día y la noche? Tengo una vida que atender. Que le digan. Que le digan. Pero que deje de andar inventando que el hombre le esté escribiendo. Dice, hoy dijo que ustedes realmente, miren, les voy a decir a las seguidoras de la Tulipán que están acá. Les voy a decir a las seguidoras que están aquí de la Tulipán. Apóyenla en su emprendimiento. Sáquenla de ese hoyo. Si ustedes de verdad aprecian a la señora, díganle, ni a Tuli, deje de hablar de ese tema y muéstranos la ropa. Ni a Tuli, mire, yo quiero saber de estos precios. Ni a Tuli, eso hagan, pero no le estén dando carreta también. Porque como seguidoras muchas se ven mal porque empiezan a preguntar sobre la vida privada de ella. El morbo las mata. Entonces, culpen lo que voy a decir acá. Si lo están grabando, no. Los dos se han puesto de acuerdo porque andan desesperados. Andan desesperados por seguidores. Los dos se han puesto de acuerdo para que todos ustedes vayan allá y les den sus regalitos. Los dos se han puesto de acuerdo para armar este show. Puta, abran los ojos. Los dos se han puesto de acuerdo. Qué raro. Si yo me dejo con mi marido, ¿qué voy a estar hablando con él? ¿Qué le importa de mi vida? ¿Y a mí qué me va a importar la de él? Para subir vistas, para ganar gente. Y se adueñan de la gente. A la misma hora se enlaen con las mismas cuentas. Entonces, no, hombre, ya esas estafas, ya dejen de apoyar estafas en línea. Gracias. Gracias.